Miami, la onda tropical que se formó al sur de las islas africanas de Cabo Verde ha ganado en organización y en las próximas 24 o 48 horas podría convertirse en una depresión mientras avanza hacia el Caribe Oriental a través del océano Atlántico, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes, NHC, en inglés, de Estados Unidos los chubascos y tormentas siguen dando señales de organización de esta onda tropical ubicada a varios cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, por lo que aparecen condiciones ambientales propicias para el desarrollo de este sistema, señaló a primera hora de hoy el observatorio. El gráfico de trayectoria que proyecta el NHC para los próximos 7 días muestra que el sistema encila hacia las islas caribeñas de Sotavento. La onda tropical está produciendo una amplia zona de chubascos desorganizados y tormentas, señaló en su boletín el NHC, con sede en Miami, Florida. La velocidad de traslación es de entre 24 y 32 kilómetros por hora. Hay un 80% de posibilidades de formación de tormenta en 48 horas y un 90% en 7 días. Síguenos para más informaciones. Gracias.